Muy buenas a todos, y bueno, os dejo donde lo dejamos, que era ir así a la casa, a la calle, y bueno, volvemos con Pokémon Colossum, la serie que estamos dando, y bueno, espero que os esté gustando esta serie, como veis, hay muchos aficionados a los Pokémon, y por ejemplo yo, y este juego de Pokémon a mí me encanta, y bueno, estoy haciendo una serie sobre este juego, porque este juego es impresionante, la calidad de vídeo que tiene, y la historia que tiene es impresionante, y bueno, por eso, Bueno, ya he ido a la caja de la Icaide, siento no haberlo mostrado, pero se me equivoco, se me olvidó empezar a poner el vídeo y tal, pero bueno, nos ha dicho la Icaide que investigará y tal, la Icaide no ha dicho nada importante, o sea, no pasa nada, me ha dicho que vaya por aquí, al estadio, bueno, vamos al estadio, nos ha dicho que luchemos un poco, pero bueno, esto es el estadio así, puedo registrarse aquí, que ha tenido, lo que pasa es que también ya no sé, No puedo decir que no puedo dejarlo, es más tarde para el siguiente. Entonces, ¿qué hago? ¿me sabe dónde voy? Que no lo entiendo. Ahí va, El equipo siempre. Se da extra ahí, que pasa como si no se veis, no. Que lleva, que no arribe. Que no se ve, 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 no se ve. Pues yo que sé. Una polla. Quiero pelear. Que sí que no importa tu vida, tío. Vamos a ver. Pues cuando quieran callarse los caigos. Ah, mira, mira, ya empieza la pelea. Bueno, ya empieza el empoder. Interesante. Cuaco. Miembro set. Esta es mi tercera batalla ya. Dos ganadas y con esta. Digo yo que será la tercera, pero bueno. Bueno, veis que tenemos un cortis, un cofín. Pues ya está. Umbreon y espel. Sabiendo que es de tipo agua, Utilizaremos un ataque de tipo psíquico. Muy bien. Veamos. El siguiente. Moe el disco. La afectará un poquito menos. No tiene tanta potencia, pero bueno. Vean. Un ataque bajo. No vale para nada, pero bueno. Bueno. Ataquemos. Y ya acabemos con esto. Con un... Bueno, sí. Tampoco quiero gastar los pepes. Y ya con esto finalizamos. Tengo. Hasta luego. Adiós, chicos. Nivel 26. Lo siento, chaval. Vale, hombre, goblán. Que sepas que esto no va a acabar aquí. Como no sé, porque ya te cuesta. ¿Eso es todo? Vale, vale. Bueno. Lo sin embargo. Lo sin embargo. No se basta de mis cosas. A ver, no me importa lo que haces. Lo que haces. Además, se tiene nada, ¿no? ¿Verdad? Mientras hablamos con esto. Creo que deberíamos ir a comprar algunos Pokémon. Bueno, vamos a comprar unos Pokémon. A la tienda que estaba abajo. Chao. Aquí. Veamos. Hola, ¿qué hay? No, aquí no hay. Estos son objetos de combate. Nada. No veo yo que estarán aquí. Veamos. Lo siento. No sé qué ha pasado. Lo siento por esta interrupción. Veamos dónde podemos pillar unos Pokerbikes. No sé, no las venden en ningún lado. No las venden. No las venden. Pero ¿dónde las compramos, chiqui? Vamos. Si no están en la tienda, estarán aquí. Es que no sé dónde hay Pokerbikes. Vamos a colar un poco a los Pokémon. Me viene bien. Nada, chiqui. Y vamos con el camino. Y veamos. Por aquí, es que no sé. La tienda está aquí, pero es que las Pokerbikes. No las venden. O sea, veo. Es que lo que digo, que no hay Pokerbikes. No hay Pokerbikes. Pues mira. Lo que me ha dado por hablar con las chicas esas. Que si no, ahora mismo estaría buscando por aquí, por aquí. Lo siento. Como veis, la imagen se va parando poco a poco. Lo siento. Es una cosa la capturadora. No sé qué le pasa últimamente. Pero bueno, nos vamos para acá. Como veis, voy con las chicas en la moto ya. Bueno, este es el chico de antes. Bueno, ya estamos. Veamos que tenemos por aquí. Ahora vamos. Bueno, ya estamos. Bueno, de momento no hemos seleccionado la importante, ahora de donde se supone que vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? A ver, este chico está mirando algo. Espera, espera, hay visto algo brillando, no sé, no sé, espera, calla, calla, hostia. No sé, me ha parecido ver algo brillando. No sé, ha sido... No sé por qué, pero tengo algunos colacionales que están aquí. Lo sabía, lo sabía. No sé. Un más. Bueno, bueno, las Power Rangers. Madre mía. Está la banda. Bueno. Joder. Otra vez es pesado esto, tío. es muy rosa es muy rosa no, espera si porque hemos visto antes que el hombre que lo mata en construcción, entonces claro, mejor me lo quito de encima y ya está y luego ya hacemos disparar disparar uno también es un poco lógica este juego es un poco de estrategia muy bien va, nada, importante eso es todo vamos a utilizar un ataque muy rico y un poquito de confusión y ya está bueno, ya me ha sacado querías algo más o... querías una foto o no sé me habías dicho que estabas preparado por eso bueno ya aquí también ah, vale, vale anda, que vaya pinta lleva un poco de confusión no sé me parece que afecta es que no sé es que no sé me parece que no sé que no puedo atacarle hostia este Pokémon es oscuro si, es oscuro me sabía me la viste en la vida bueno ya tenemos, ¿no? ya tenemos, ¿no? entonces le pueda, le pueda atrapar mira, voy a utilizar un ataque con fusión está en nivel 26 o sea utilizo la Pokéball me parece una buena estrategia le dejaré con poco de vida no 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 vaya tonto vaya tonto vaya tonto yo pensaba que no lo iba a matar pero bueno no se me va a matar he sido muy tonto no sé me he confiado ya pasa esto pero bueno es un poco menos oscuro que seguramente ya no tenga la oscuridad que tenga vamos a dejar esto aquí hemos acabado con los ayudantes de Sky no sé no le he visto la cara pero bueno si se la he visto pero poquito era el tipo afro y bueno vamos a dejar aquí este episodio espero que os haya gustado like favoritos y venga hasta luego